Gracias, señora presidenta. El pasado 26 de octubre de 2016, en esta misma Cámara, presentamos a Ciudadanos una proposición no de ley, instando a dar mayor cobertura de banda ancha en toda la comunidad, especialmente en el mundo rural. ¿Cómo valora la Junta de Castileón la calidad de acceso a Internet de banda ancha en todos los pueblos de la región? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Pues mire, señoría, yo lo valoro positivamente en cuanto que estamos teniendo progreso entre todos para el despliegue de banda ancha en la comunidad con cifras que ahora le comentaré y que realmente a lo mejor le van a sorprender. Sin embargo, a pesar de ello, hay todavía una parte de la población pequeña que no tiene acceso a esa banda ancha rápida, ultra rápida, en lo que tenemos mucho que trabajar, desde luego. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Mire, más de 1.100 pueblos de Castileón no llegan a los 10 megas de banda ancha. Desde luego, el mundo rural está totalmente descomunicado, sin comunicación, no ya por carretera, ni por autovías, ni por trenes, que tampoco, sino por Internet. Desde luego, los que hemos apostado por el mundo rural, ahora que, en fin, falta aquí algún teleperedicador del mundo rural, sino los que vivimos realmente los pueblos, estamos a veces un poco avergonzados de cómo nos tratan las instituciones. Le puedo dar ejemplos todos los días. Mire, hace poco aquí un grupo de 12 ayuntamientos de la Ribera del Duero, con la alcaldesa de Calaruega a la cabeza, hacen una reclamación a Telefónica, a la Junta de Castileón y al Ministerio de Industria, diciendo que las comunicaciones son totalmente… En fin, sufrimos caídas de telefonía fija, de ADSL, son frecuentes las caídas, etcétera, suspensión de telefonía, la cantidad de reclamaciones es muy grande, etcétera, etcétera. Esto es el 3 de marzo de 2016. Contesta la primera a la Junta de Castileón el 18 de marzo de 2016. Diciendo, ¿sabe lo que dice? Pues mire usted, la Administración General del Estado tiene el uso exclusivo de esta competencia. Y nos quedamos tan ancho. Y nos preguntamos de Ciudadanos, ¿para qué tiene usted la Dirección General de Telecomunicaciones? Pues lo que decía mi compañero anterior, nos podemos ahorrar burocracia porque para dar estas contestaciones nos falta o nos parece lo mismo. Luego, eso sí, contesta hasta la Diputación Provincial de Burgos, diciendo con Sodebur que aquí no hay ninguna competencia y que lo va a pasar a la Subcomisión de Nuevas Tecnologías. Eso sí, luego las diputaciones, ya sabe usted, que se hacen muchas fotos, ¿verdad?, diciendo que van a hacer mucho por la banda ancha y por las comunicaciones en el mundo rural. Y eso sí, ahora viene la parte mejor. Contesta el señor Subdirector General nada menos de atención del usuario de telecomunicaciones. Ocho meses después, el 8 de noviembre de 2016, diciendo, pues, las obviedades, que Telefónica han analizado los incidentes, que, bueno, que se han producido, que, por supuesto, tenemos derecho a las indemnizaciones. Y fíjese, le voy a dar los datos de las indemnizaciones cada vez que se cae esa telefonía o esa cobertura. 0,80 euros, 1,15 euros, 0,20 euros, totalmente lamentable. Ustedes están todos los días diciendo que, eso sí, incluso en el mundo rural vamos a tener toda la contabilidad digitalmente. Pero ¿cómo vamos a tener la contabilidad digitalmente si hay ayuntamientos que mañana sí y mañana también no tienen cobertura de Internet? Y no estamos hablando de pueblos de 20 habitantes, incluso de pueblos de 500 habitantes y más. Hace poco Telefónica anunciaba, creo que recordar el 30 de enero, que hoy iba a haber un plan bastante ambicioso de 800 millones de euros, ¿verdad?, que para de aquí al 2020 a dar fibra óptica a los ayuntamientos de más de mil habitantes. Y nos preguntamos desde Ciudadanos y los de más de menos de mil habitantes, ¿qué vamos a hacer? Desde luego, sinceramente, esto es totalmente vergonzoso, no se puede consentir. Mire, los que tenemos hijos adolescentes pasamos muy malos ratos diciendo, nos dicen que no se puede vivir en el mundo rural, que no pueden hacer sus deberes, que es que en Salamanca ni en Pucco ni en ningún lado, que es que no sabemos qué hay que contarles. Y vamos a apostar por el mundo rural. Y una cosa es dar pan y otra cosa es predicar, como se suele decir. Muchas gracias, señor consejero. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, por ordenar, vamos a separar eso que usted ha planteado, que es un tema de una población, de unas poblaciones que reciben el servicio de telefonía fija y la DSL, por tanto, de Interred, y ha habido un fallo por parte del proveedor o la proveedora de servicios. Eso no tiene nada que ver con el tema de la extensión de banda ancha. A ver, en la extensión de banda ancha, le voy a decir, los datos que usted alude en esa noticia no son los que nosotros tenemos proporcionados por las operadoras. Mire, le voy a decir que a finales del 2016, el 87,65% de la población, 2.265.000 habitantes, tienen banda rápida, ultra rápida, de 30 megas hacia arriba, hasta 300. El 11,88% mayores de esa población, 293.441, tienen entre 10 y 30 megas. Y solo 11.926 ciudadanos, el 0,48, no tienen 10 megas de banda ancha. Es decir, 366 núcleos de población. Estos son los datos que proporcionan el cruce de coberturas de las compañías. Porque, claro, lo que no se puede pretender es que una compañía dé cobertura a todo el territorio. Da cobertura a la compañía que llega, de las que hay en el mercado ahora mismo. Por lo tanto, no es tan grande el problema. Fíjese que 10 megas no tienen 11.926 ciudadanos. No obstante, nosotros, la Junta de Castellón, desde el año 2002, ha elaborado tres planes de extensión de banda ancha, no teniendo competencias directas. Es que es así, señor Delgado. Es la ley. Las competencias del Estado. Y, además, encima, tenemos unas limitaciones, aunque tuviéramos recursos públicos. Tenemos limitaciones porque no se pueden dar ayudas de Estado. Son contrarias al artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y tenemos una serie de directrices y la propia Ley General de Telecomunicaciones establece un cauce muy estrecho de intervenir. Y es lo que hacemos nosotros, que son ayudas que damos para el establecimiento y extensión de las operadoras. 43 millones en los planes desde el año 2002. ¿Y ahora qué hacemos? Pues a través de los instrumentos que podemos. El contrato de telecomunicaciones que hemos adjudicado recientemente de la Junta de Castellón va a permitir acceder a 164 pequeñas poblaciones con banda ancha y, por lo tanto, con Internet. Vamos próximamente a convocar una línea de ayudas de cerca de 2 millones de euros para que las compañías lleguen a pueblos de menos de 500 habitantes, porque a los demás de 500 es una convocatoria que hace el Estado. Aparte, tenemos el sistema o la convocatoria de ayudas al establecimiento de satélite. Los acuerdos con diputaciones para poner al servicio las infraestructuras y todo ello pensar que, y así lo tenemos, estamos convencidos, que en el año 2020, en el final de la legislatura, vamos a mejorar y que esos 11.926 ciudadanos que no tienen 10 megas tendrán más y que esos 290 que tienen entre 10 y 30 tengan entre 30 y más, perdón por las equivocaciones. Por lo tanto, estoy de acuerdo, la preocupación la tenemos nosotros. Luchamos por el medio rural y, desde luego, seguiremos trabajando dentro de nuestras competencias y dentro de nuestra capacidad presupuestaria. Y seguro que obtendremos resultados. Los comprobaremos en esta Cámara.